¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noche ya me hizo el efecto Me subes a las nubes No me dejes caliente el cielo Me gusta tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Mami, todavía no he tenido suerte en el amor Mañana de la relación yo siempre soy el que la pasa Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Con ganas de volverte a verme estás dejando Tus ojos no los tiene nadie más Me subes a las nubes No me dejes caliente el cielo Con amor veo que no quiero jugar un amor Tú me subes a las nubes No me dejes caliente el cielo Me gusta tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Escribo poemas en los Mario Benetti De tu cuerpo y tus piernas aletí Deja que el beso comiendo espagueti Enamorado y no se lo había metido Todo eso es mía En ella no pero en ti confío Se sabe cuidar sola Nunca anda en coro Hay una guerra por el mapa tu tesoro Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Con ganas de volverte a verme estás dejando Tus ojos no los tiene nadie más Tú me subes a las nubes No me dejes caliente el cielo Con amor veo que no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes No me dejes caliente el cielo Me gusta tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo No me dejes caliente el cielo 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 No me dejes caliente el cielo